Por la noche estuvimos en la feria del vino de Granada, pero... La mañana empezó con un cafelito rápido para espabilarme. En el gimnasio me estoy preparando para bailar en las fiestas del pueblo. Y por fin volví a mi rica tostada de atún por la mañana. Me fui al pueblo y estuve grabando unos vídeos en la casa grande. En mi pueblo han puesto un Eroski y fui a comprar unas cosillas. Entre ellas mi vino sin alcohol, Castillo de Salobreña, que hay que hacer detox de la feria. Como en el pueblo estaba lloviendo, encendimos una buena lumbre, que ya de paso nos sirvió para asar las chicharras. Así que comimos carnes, chorizo y una buena ensalada. Seguía lloviendo y nos fuimos del pueblo. Y es que de nuevo Blanca tenía por la tarde competición. Resultado, medalla de bronce. Y terminamos la noche en la feria del vino de Granada. Estaba súper llenísimo de gente. ¿Qué os ha parecido más interesante del día? Muchas gracias. S Chau.